Estas son las fábricas que su hermana propone cerrar. Daniela es una presa fácil para cualquier cazafortunas. Que no, que Daniela se pasa todo el día trabajando. No tiene tiempo para ligues. ¿Que te juegas? ¿Cómo que que me juego? Ya verás como consigo que antes del mes que viene alguien conquista a Daniela. Pero bueno, ¿quién es este tío? Mi guía espiritual. Soy racista de ricos. Rico Foba. ¿Esta quién es? La humorista contratada para el evento. Vengo a hacerte una oferta de trabajo. Eres la única que ha hecho reír a mi hermana. Así que quiero que la seduzcas. ¿Cómo? Tendrás que someterte a un exhaustivo entrenamiento de sofisticación y posible makeover. ¿En serio ligáis así los ricos? Perdón. Ibas a atacarme, ¿verdad? Estaba intentando ligar. Qué violencia, me encanta. Oli, Amigui, tres emoticonos. ¿En serio lo has enviado hasta mi hermana? ¿También te gusta el impresionismo? El impresionismo me impresiona. Soy Carolina Valle de Tejada. Yo soy Isabel, guardianes de la Torre Oscura. Es compuesto. Va a ser perfecto. ¿Tes pinta los labios? No. Esto tenía que haber quedado mucho más dramático. ¿Eres de los que no para de escuchar música de los 90? ¿Qué es eso? Estoy escuchando un anuncio de Spotify. ¿Que el señorito tiene Spotify Premium? El señorito tiene acciones de Spotify, ¿vale? Estoy escuchando un anuncio de Spotify, ¿quéoks? Es un anuncio de Spotify, ¿sí? ¿Cuál es la información de Spotify rápida donde hayan fijarse esta carta que va a saber latzina que va a estar en contacto con el agua?